Se confirma que en febrero del 2025, Cristian Nodal tendría a su segundo hijo, pero esta vez con Ángel Aguilar. ¿Será este el motivo por el que Pepe Aguilar los obligó a casarse? Pero esta historia comienza desde el anuncio de la ruptura de Casu y Cristian Nodal el pasado 23 de mayo. Que recordemos, se separaron a tan solo 8 meses del nacimiento de su primera hija Indy, así como lo oyes. Y es que a todo el mundo le pareció un acto extraño viniendo del cantante de Regional Mexicano, quien dejó ver en varias ocasiones su deseo de tener una familia y de ser padre. ¿Te ves con hijos? Sí, yo creo que sí, ya con hijos y casados. Incluso se hizo viral un video de Nodal presionando a Belinda, su ex prometida, para tener un hijo. Mi amor, todo el mundo quiere que te embarace. Pues sí, pero está bien, ¿no? Ándale. Y hasta cuando su ex, la nena trampa de Argentina, estaba recién embarazada de Indy, él seguía afirmando su deseo de ser padre. De hecho siempre quise ser papá a los 24. Aunque poco tiempo después, cuando Indy tenía un mes de recién nacida, él cambió totalmente de opinión y hasta decepcionado se le veía. No, no me veía papá, pero tampoco no era algo que estuviera esquivando. Pues, ¿qué te pasó, Nodalito? ¿Será que ya se abismaba otro embarazo? ¿Angelita ya se le había metido por los ojos? Mmm, pues déjanos confirmarte que así fue. Pues hace solo unas horas, el programa de televisión Ventaneando reveló una publicación del intérprete de Adiós Amor, en donde confirmaba que en febrero del 2025 tendrá a su segundo bebé. Y es que hasta los mismos conductores se sorprendieron ante la noticia. Esta revelación le estaría dando un giro de 360 grados a la historia de la vida tan inestable de Cristian Nodal. Pues, si estos dos cantantes tendrán un angelito en febrero del 2025, quiere decir que se habría embarazado hace dos meses. ¿Sabes qué significa esto? Que Cristian Nodal sí le fue infiel a Casu, pues ante estas declaraciones se confirma que Ángel Aguilar habría quedado embarazada en mayo. Y es que ya se había comprobado un acercamiento de los intérpretes de Dime Como Quieres antes de que Nodal y Casu anunciaran su separación, pues la pequeña de los Aguilar no encontró mejor momento para presumir su relación con Nodal que el 16 de mayo, cuando se mostraba posando muy sensual y feliz con el collar del entonces novio de Julieta Casuchelli. Y sí, Casu y Nodal recién confirmaron su ruptura el 23 de mayo, siete días después del video de Instagram de Angelita posando con el famoso collar del amor. Pues ahora lo volvemos a confirmar con esta revelación del programa Ventaneando. Y es que hasta los mismos internautas tenían más que claro que la boda entre la hija de Pepe Aguilar y Nodalito estaba armada por el embarazo de ella, pero esta vez sería bajo los ojos de la ley. Y bajo el contrato de Pepe Aguilar también, pues recordemos que también corre el rumor de que el patriarca de la dinastía Aguilar obligó a Nodal a firmar un contrato de millones de dólares para casarse con su hija menor. O así lo confirmó el periodista Michel Rubalcaba. Pero Pepe Aguilar hizo un contrato prenuptial. Y es que el papá de Angelita elaboró dicho acuerdo para que se le quite el ojo alegre a Nodal y respete, como es debidamente, a la menor de la dinastía Aguilar y a su tan esperado bebé. Una infidelidad por parte de Nodal, este deberá pagar la cuantiosa suma de 12 millones de dólares. Al menos por tres años. Pues como lo oyen, Nodal se encuentra en estos momentos amarrado con la familia Aguilar por tres años. Luego quizá vuelva a sus andadas. Pero eso lo sabremos en otro momento. Déjanos saber tu opinión ante esta reveladora situación. ¿Crees que toda la boda sí fue armada? ¿Ángel Aguilar sí fue la tercera en discordia? Te estaremos leyendo en la sección de comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.